Hoy, 15 de mayo, Día del Maestro, reconozco a todas las profesoras y profesores que a diario contribuyen con trabajo, pasión, principios y valores a crear el conocimiento y la cultura nacional que nos hace orgullosamente mexicanos. Yo, igual que muchos de ustedes, he sido fruto de la educación pública y en mi caso, a ella dediqué más de 30 años de mi vida. Por eso considero muy grave el daño provocado por la reforma educativa, que aunque fue avalada por el PRI, el PAN y el PRD, nunca tuvo en cuenta la opinión de los trabajadores de la educación. Los maestros merecen respeto, pues México necesita de ellos para lograr una educación de calidad que consolide nuestra independencia y soberanía. Por eso, hoy les enviamos muchas felicidades y les recordamos que desde sus inicios, Morena siempre ha defendido la educación pública y los derechos de los maestros. Y que muy pronto, cuando Morena gobierne en la República, las injusticias cometidas serán resueltas para recuperar el prestigio y la calidad de la educación que todos los mexicanos merecemos. Para lograrlo, Morena cuenta con ustedes y ustedes siempre pueden contar con Morena. Un abrazo.